Buenas tardes. Buenas tardes a todos amigos, ¿Qué tal? Eh bueno, estamos en la antesala de programas gerontológicos que hoy día tenemos dos entrevistas muy interesantes. La primera de ella para una coaching y terapista mexicana, Miriam Castillo, que también hace un trabajo muy interesante con las personas mayores y y luego eh la destacada eminente doctora Blanca Dicom, una psicóloga peruana de de digamos de un gran nivel académico y es una una persona que yo conozco es que realmente hace un gran trabajo desde hace ya mucho tiempo en el en el terreno gerontológico que hay que tomar en cuenta. Bueno eh estamos eh entrando ya pues al programa estamos por entrar al programa número veintiocho y lo más importante de todo esto es que estamos entrando a una etapa nueva en el que los los el mismo público va poco a poco va aumentando dentro de lo que son los este la el público que viene viendo los los este los todos los programas eh también hay una mayor eh participación de nivel internacional están ingresando importantes eh profesionales destacados dentro de la red internacional de la central informativa y y también ya vienen eh lo lo el reinicio de las actividades de la red internacional con este la la estatua que en este caso van a tener al arquitecto eh Benjamín Ortiz eh muy importante por ser un especialista en gerontología y realmente lo que tiene que decirnos va a ser muy interesante eso lo vamos a lo vamos a poder este ver también el día eh viernes el viernes que no cae exactamente el día veinticuatro ¿No? El día veinticuatro que viene a ser jueves los veinticuatro eh va se va a realizar ese esa tertulia que viene primero con una exposición del mencionado profesional de México y luego viene ya el el conversatorio ¿No? Sobre el tema va a estar muy interesante en cuanto al día al día de hoy como ya saben ya eh va a estar la coaching este la y terapeuta Pineda Castillo y luego la la doctora Blanca Dicom eh sobre un tema de enorme importancia como es los factores protectores eh para las personas mayores durante eh la la pandemia eh también queremos decirles que eh ya estamos muy cerca del el ocho de abril en que vamos a realizar nuestro primer curso de los especiales gerontológicos los especiales gerontológicos van a iniciar con este el tema el envejecimiento hoy vamos a tener eh desde el punto de vista de la psicología de la comunicación y de las ciencias de la salud eh diferentes enfoques pero siempre con una misma visión una visión gerontológica que nos va a decir realmente lo que es la realidad del envejecimiento al día de hoy ya todos estos conceptos esta visión que teníamos de las personas mayores y el envejecimiento en el pasado va quedando enterrado ante unas nuevas realidades y estas nuevas realidades nos llevan pues a reflexionar y sobre todo a digamos a ponerle un poquito más de empuje a esa a esa tendencia ¿No? Ya bastante marcada del crecimiento cualitativo de las personas mayores en cuanto a luego eso vamos a tener otros eventos pero todavía no vamos a ir avanzando poco a poco primero tenemos que recordar este evento que vamos a realizar el ocho de abril con la licenciada Janina Paukar y la doctora Karen Bustamante son tres eh digamos tres conferencias tres ponencias para eh informar sobre esta informar y reflexionar sobre el tema del envejecimiento actual bueno estamos acá los minutos previos ante ante lo que ya está anunciado y bueno que queremos decir que hay que seguir adelante eh tratando de impulsar lo mejor y estamos entrando a la década estamos entrando a la década del envejecimiento saludable eh que ha decretado la organización mundial de la salud y esperemos pues de que este año de que esta década eh realmente cumpla las expectativas ¿No? Que los estados nacionales actúen también de una manera positiva eh sobre todo en la promoción básicamente la la eh el tema importante de que el hecho de que las personas mayores estén mucho más activos y sobre todo más pendientes de las redes eh de los medios digitales tiene que realmente un elemento muy positivo que hay que seguir motivando hay que seguir incentivando para que lleguemos a un nivel mucho más alto y y esa brecha digital se vaya reduciendo paulatinamente porque en todo caso para las organizaciones de personas mayores existen también muchas organizaciones acá en el Perú eh yo creo que la tecnología digital es una aliada tremenda para el empoderamiento es una aliada tremenda porque mejora la comunicación fundamentalmente y sobre todo eh el tema de la visibilidad ¿No? Porque ya sabemos lo que la prensa tradicional y sus medios de comunicación definitivamente andan desenfocados siempre en el tema de envejecimiento y personas mayores y solamente los medios digitales especializados son los que realmente están sacando la cara por el por las personas mayores esa es la realidad lamentable pero es así y es más eh hay incluso yo diría que en el eh si bien es cierto hay algunos programas pero también ojo los programas tienen que tener eh cierta seriedad desde un comienzo ¿Por qué lo digo esto? Porque nosotros estamos en una eh yo diría que tenemos que ser muy profesionales en los términos que empleamos para las personas mayores no puede haber ningún tipo de de digamos de programas o de lo que fuere que hable de en diminutivos con términos incorrectos coloquiales ya no ya no ya es tiempo de realmente de utilizar el lenguaje gerontológico que ya tenemos disponible que ya lo tenemos no miremos no ya ya no retrocedamos las personas mayores nos exigen respeto respeto a su calidad de persona principalmente y hasta cuando vamos a estar con eso de los abuelitos que decir no ya no pues correcto entonces vamos a a tener que reflexionar porque no se puede no se puede seguir así además eh ya eh las personas mayores son otras ¿No? Son las personas mayores que de ahora que tienen ya otra actitud una una visión muy distinta de la realidad y sobre todo que están este eh poco a poco capturando los espacios que que antes le habían envejado y tenemos que apoyar esa tendencia porque al final nadie está libre del envejecer todos estamos envejeciendo todos 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 ¿Por qué tenemos que decir las personas mayores también deberíamos incluir nosotros? Porque al final de cuentas todos estamos en el mismo proceso todos estamos en el mismo camino y más bien eso sí cultivar una cultura de responsabilidad entre el propio envejecer entender que nuestro envejecimiento puede ser muy positivo si también trabajamos para ello tampoco no no podemos decir pues que si hacemos eh cientos de desarreglos en nuestra vida personal durante la edad joven y después la adulta y seguimos así y después cuando llegan al borde de los sesenta años dicen vamos ahora a cuidarnos vamos a prevenir ¿No? La prevención es todo el tiempo un un estilo de vida saludable es para todo es toda la vida ¿Por qué? Porque ya por eso ya no hablamos este eh tanto de la de la vejez y no hablamos más del envejecimiento ¿Por qué? Porque estamos involucrando a todas las personas Por último hasta la palabra vejez con el tiempo tiene que seguramente va a desaparecer también ¿Por qué? Porque es así cuando la realidad social cultural científica nos trae nuevos hechos se crean nuevas realidades a las realidades nuevas vienen también un lenguaje nuevo que es el único que ya puede decir lo que realmente sucede entonces a reflexionar bastante amigos y este y sobre todo porque eh ya en el en el la conferencia que haré yo el ocho de abril que se llama la comunicando el envejecimiento eh justamente vamos a hablar de la manera eh como vamos a ver un poco lo que está pasando hoy día con el tema de la comunicación hay muchas cosas positivas pero también hay muchos errores y y sobre todo necesitamos un compromiso un compromiso serio de parte de los profesionales de todas las personas que trabajan con personas mayores y al mismo tiempo a las propias personas mayores ¿Por qué? Porque las personas mayores si no ser si ellos mismos no se valoran si ellos mismos no se respetan entonces no 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 van a no vamos en buen camino entonces el que hacerse respetar significa no permitir que una persona se digamos eh se emplee en un término inadecuado con respecto a las personas mayores no no hay que permitirlo y y y protestar cuando 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 los este digamos los llamados promotores de las municipalidades comienzan a hacer un show de payasos que parece que fuera para para niños ¿No? Y y lo hacen para los adultos mayores o sea que no no están esas personas totalmente lo que pasa es que estas personas simplemente quieren a veces trabajar siempre quieren hacer las cosas por hacer ¿No? Ya pues eh ya pues eh ya pues ya los viejitos que no se que esa es la forma que 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 verdaderamente trabajan por eso necesitamos gente que actúe de manera más profesional y que realmente respete a las personas tampoco pueden decir díganle como quieran pero con respeto porque del momento que tú dices que vas a a decir algo porque tú quieres y no porque lo es correcto ya está faltando respeto ok bien poco a poco van llegando ya los los asistentes al al día de hoy estamos esperando de un momento a otro faltan tres minutos para las seis de la tarde estamos conversando un poquito previamente antes del inicio del programa y espero que estas eh reflexiones también lleguen ah ajá creo que ya está por aquí nuestra amiga Miriam Castillo ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Un ratito que ahora sí te puedo escuchar muy bien ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal? ¿Qué tal Miriam? ¿Cómo estás? Muy bien qué gusto ya verte que ya estás aquí en el programa Sí y vamos a empezar pues ya entonces el programa oficialmente porque estamos en la antesala previa bueno entonces este amigos damos comienzo a una nueva edición nuestro programa gerontológicos nuestro programa semanal que trata sobre temas sobre personas mayores y envejecimiento y en el cual participan diversos este personalidades en diferentes este oficios en diferentes este profesiones todo lo que tiene que ver con las personas mayores del envejecimiento y y bueno ahora tenemos como invitada en el primer bloque del programa a la coaching y terapista de nuestro hermano país de México que es en México Miriam Castillo ¿Cómo estás Miriam? ¿Qué tal? Hola ¿Qué tal Luis? Muy bien. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien. Este. Eh bueno me da gusto que ya estés aquí en el programa lo que eh vamos a conversar un poco sobre primero que quisiera que nos digas algo de tu taller que se llama eh crean ¿Cómo es creando? Eh crea tu realidad. Crea tu realidad. ¿Qué trata eso? A ver cuéntanos un poco cuéntanos sobre eso. Sí. Sí, claro que sí. Fíjate que muchas veces eh pensamos que lo que estamos viviendo el día de hoy es lo que nos toca es lo que eh ya nos corresponde vivir. Entonces en este taller de crea tu realidad a mí me gusta mostrarles partiendo de las creencias que hemos adquirido cada uno de nosotros como no está escrito ya lo que nos toca vivir sino nosotros creamos nuestra realidad partiendo de hoy de las cosas que hacemos hoy de las acciones que empezamos a hacer hoy eso es lo que hace que nosotros creemos una realidad. entiendo bien que han pasado muchísimas cosas que nos han llevado a la situación que estamos viviendo el día de hoy pueden ser positivas o negativas pero nosotros somos responsables de empezar a crear lo que nosotros queremos hacer y esto no tiene que ver con ninguna edad esto es para todo lo que pasa es que de pronto no tenemos acceso a cierta información y por eso creemos de ah bueno pues ya me conformo esto es lo que me toca vivir pero no todos creamos nuestra realidad. partiendo de la realidad partiendo de la realidad partiendo de la realidad partiendo de nuestro instante presente de las decisiones que tomemos el día de hoy entonces en este taller eh involucro un poquito que identifiquemos qué creencias tenemos eh de qué forma eh cada uno de nosotros percibe su realidad porque otra cosa eh creemos que lo que nosotros vemos es la verdad absoluta pero no simplemente reflejo de todo lo que tenemos acá que nos inculcaron desde chiquitos que nos inculcaron desde chiquitos. Así es. Así es. Ok. Ya dime entonces dime qué tal tú cómo calificas tu experiencia con las personas mayores cómo han respondido a esa propuesta a ese trabajo que estás haciendo. Bueno la verdad es que he tenido muy 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 buena eh respuestas porque 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 son temas que antes no se tocaban número uno la tecnología pues no llegaba a todo el mundo eh de hecho ni existía entonces ellos creen y normalizan que lo que creen es la verdad y de pronto nos aferramos a ciertas cosas cuando yo les empiezo a ampliar el panorama con estas cosas que a mí me han ayudado y que he compartido con personas de todas las edades de todas las edades y partiendo de 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 la historia familiar de cada uno de nosotros ellos logran entender de dónde vienen esas creencias de dónde vienen esos pensamientos que hacen que creen eh lo lo que ellos están viendo ¿Sabes? Entonces el ampliar y darles este conocimiento a esas personas les abre el mundo o sea les abre a más posibilidades para que ellos a partir de hoy creen lo que ellos creen lo que ellos creen lo que ellos quieran quitándose esa mochila pesada de un montón de creencias que piensan que esa es su verdad y y me encanta porque cuando eh aparte de este taller yo soy terapeuta transgeneracional que estudia el árbol genealógico entonces partiendo de preguntarle ¿Cómo te trataron tus padres? Y entendiendo de cómo trataron sus padres a a a a los padres entienden la educación que tuvieron y se dan cuenta que 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 por eso a lo mejor ellos esperaban un poco de amor y nunca lo tuvieron pero es porque son creencias simplemente heredadas y lo bonito de todo esto es que al mostrarles este tipo de información como que dicen oh es verdad si yo si yo hoy cambio mi mi mis hábitos si yo hoy decido empezar el día con una gran sonrisa si yo hoy empiezo a hacer cosas como tomar cursos aprender a aprender a bailar algo que 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 yo creía que no podía pero hoy tomo la decisión de hacerlo entonces se les abre una oportunidad ¿Sabes? Como que dicen es verdad y y bien bonito porque cada uno va haciendo clic no no es que yo diga esto no cada uno empieza a hacer este clic con su historia. Eso es lindo eso es lindo eso es lindo cuando las personas se van o cuenta ¿No? De la que todo todo lo que ha estado equivocado todo el tiempo y de repente ¿No? Salen una la luz ¿No? Algo así sí interesante lo que me acabas de decir pero eh dentro porque dentro de esto yo sé que las creencias que se que se que se que se arrastran lamentablemente a estas prejuicios no es 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 muy frecuente es es yo diría que gran parte de lo que viven incluso las personas mayores hoy día tienen que ver con esa herencia de prejuicio esa carga de prejuicio de lo que siempre le decían que que las personas mayores este van a caer enfermos que que no tienen ya para que divertirse que deben descansar y cosas así que que eran temas antiguos pero que de alguna manera todavía en el inconsciente de las personas todavía persiste ¿No? y a veces se como que se les escapa a las personas ¿No? ¿Cómo puedes comentar eso del cuento? Totalmente de acuerdo lo acabas de decir perfecto el el número por eso de pronto el cumplir años puede hacer que las personas se desmotiven porque existen creencias que dicen entre más años cumplas ya te va a doler el cuerpo ya no puedes cumplir sueños ya no puedes empezar a ya no te mueves entonces de igual manera como a tu mamá le dio diabetes a mí también me va a dar diabetes y y a ti mismo todos empezamos a repetir lo mismo pues es que esto ya es hereditario ¿Sí? Pero cuando empezamos a romper ese patrón cuando empezamos a romper esas cosas y decir ¿Sabes qué? claro que puedo escribir hoy un libro porque para eso no hay edad claro que puedo empezar a moverme y a bailar y puedo empezar a activar mis dos pies izquierdos como los como se dice mucho claro que se puede pero no podemos quedarnos en la realidad que nos dijeron que era la verdad si nosotros no lo intentamos si nosotros no empezamos yo les platicaba mucho de ten un sueño ten un sueño y ese sueño puede ser estar con un grupo de amigos irte a tomar un café con con alguna de tus amigas porque de pronto dicen pues tú tú ya no tienes amigos o tú cómo vas a ir a hacer ese tipo de cosas o cómo tú tienes sueños todos tenemos sueños todos debemos empezar a indagar y a escucharnos y hacer un lado ese de cumplir años cumplir años no celebrar la vida hoy celebro mi nacimiento hoy celebro mi vida sí porque tenemos tan arraigada esa creencia en el inconsciente de decir hoy cumplo años y y en automático dices hoy no ya entré a los 50 hoy no ya entré a los 60 ya entré a los 70 alto hoy celebro la vida hoy celebro mi aniversario y me doy cuenta ajá que estoy viva que estoy disfrutando y que puedo moverme y que puedo estar escuchando este tipo de cosas que me van a ayudar a levantarme pero toda esta información y que muchísimas gracias gracias por todo esto que haces depende de cada uno de nosotros de tomar una decisión y decir ok a mí me dicen que no les voy a demostrar que aún así puedo dar dos a la derecha y dos pasitos a la izquierda y yo se los demuestro entonces es empezar a romper ese patrón que nos enseñaron de antes es cierto este por ejemplo porque también me referían de que habían habían personas que cuando no tienen un plan de o sea no tienen una expectativa un plan de vida no o sea a cierta edad como que ya abandonan todo plan de vida y simplemente se resignan a lo que venga y simplemente se resignan a lo que venga algo así o sea ya no mantienen una una expectativa de vivir no o sea ese ese es el gran tema no y yo creo que creo que acá hay mucho mucho muy importantes ahí la recuperar esa 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 visión no motivadora totalmente y es que un sueño puede ser aprender a meterte a facebook eso puede ser algo puede ser un éxito no tiene que ser ah yo quiero una empresa si esa sí está genial pero tan solo de ok mi 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 sueño de diario y mi objetivo es aprender a usar la computadora perderle el miedo y empezar a teclear es hacer cosas diferentes porque de pronto dicen yo como hasta uno mismo y he escuchado personas que dicen yo como ahora puedo aprender ciertas cosas puedes aprender lo que sea pero debes de tener un objetivo porque si no pasa eso pasa de te acuestas y dices y ahora que sigue y ahora que hago bueno pues puedes empezar a conocer algún programa aprender a usar instagram o tan solo que te enseñen como meterte a la lap y tú te metes a youtube y dices ok empiezas a ver historias inspiradoras para que tú también te puedas inspirar y motivar porque motivar la motivación es externa son personas que a lo mejor llegan a tu vida como a lo mejor yo y dices sí sí como que me motivo no pero tú debes de encontrar tu inspiración porque la inspiración viene de aquí adentro del corazón las personas pueden ayudar a motivarte pero la inspiración solamente tú la inspiración cuando tú conectes contigo en tu corazón y decir yo claro que tengo sueños y los voy a hacer no sé cómo no sé cómo pero estoy tomando una decisión y número dos estoy tomando la acción eso el tema de que siempre se nombran en sentido de la vida dice no es darle es lo que lo que le llaman tener un sentido de la vida más allá de y porque yo escuchaba también el tema de que hay personas que como que se aferran a una sola cosa ya y entonces si falla esto ya se va al abismo la persona se va se va se va en caída porque actualmente el envejecimiento ya no es considerado como antes que la caída libre pero sin embargo para unas personas si puede serlo si se aferran a una cosa que no que de repente no es lo mejor y al final terminan en caída claro claro justamente por eso les recomiendo que si no han visto el taller que di vayan y lo vean porque ese tipo de decisiones ese tipo de pensamientos surgen de lo que hay en nuestras creencias surge de todo lo que nos enseñaron entonces yo cómo puedo empezar a cambiar esa creencia cómo puedo yo empezar y en ese taller les muestro esto cómo yo puedo empezar a quitarme los lentes que toda la vida he traído que son verdes y entonces yo creo y me aferro a que a que tenía que estar trabajando y trabajando y trabajando porque lo que yo veo es verde y quitarte esos lentes y ponerte unos azules y darte la oportunidad de ver de otro color la vida que los lentes a los que te aferraste tú no te llevaron a lo mejor a disfrutar de la vida cuando tú te abres a más posibilidades tomas tus lentes azules y te vas a dar cuenta que también hay cosas de color azul y que crees que puedes agarrar otros lentes y son rojos y entonces te das cuenta que puedes ver la vida también de color de roja y así cada uno de nosotros así nuestros hijos así nuestros amigos cada uno tiene unos lentes que los tiene pegados y aferrados pero cuando uno toma los lentes de la compasión y dices ahora entiendo por qué esa persona se aferró tanto a ver toda la vida de color verde pero le puedo prestar mis lentes de la compasión y eso hasta nos ayuda para empezar a dejar de emitir esos juicios sí a dejar de exactamente de estar viendo la vida del resto y empezar a enfocarnos en nosotros en darnos cuenta que cada uno ve las cosas de acuerdo a esos lentes nada es verdad a menos de que lo que realmente tú estés viendo te esté llevando a lo que tú quieres entonces ah pues sí comparte ese tipo de color de lentes porque te están llevando a sentirte bien pero si no date la oportunidad de escoger otros lentes para que empieces a cambiar y ver de otra forma la perspectiva de otra forma tu vida hay personas que a veces tú los ves y reaccionan como con seriedad y de repente giran la cabeza y se ríen como que digamos te hacen a ese sentido motivado o algo así pero como que no quiere dar a darse a conocer no o sea y mantienes aparentemente él no está afectado por nada él está indiferente voltea la cabeza y se ríe entiendes lo que quiero decir eso también es 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 algo es como un disparate no es es un tipo de persona que a veces son un poco reacios a no aquí son orgullosos no como que se sienten como que los están motivando a algo y ellos como que no 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 es con ellos pero pero sí se ha visto ese caso de personas y es que puede ser que está tan arraigado y pegado con sus lentes si se los quita él siente que no que va a salir de su zona de confort y y entonces prefiere pegarse a lo que él cree y cuando las los cuando sacas a una persona de la zona de confort se pone temeroso o o saca esa máscara y dice yo mejor me pongo fuerte o yo mejor no me muevo de aquí y me quedo así porque así me siento mejor pero la realidad es que esos son creencias que se adquirieron desde niños y para que no nos lastimaran creamos una máscara entonces cuando sentimos que nos están sacando de esa zona cómoda o cuando sentimos que nos vamos a arriesgar a que que va a volver a salir ese ese peligro que crees que mejor pongo la máscara y no es orgullo sino es una persona con miedo si una persona con miedo que prefiere mejor ocultarse y de esa forma no corre peligro si te digo cuando tú ves esto cuando ves esas personas con lentes de compasión dices que le habrá pasado a esta persona que está huyendo que no quiere que parecería que se está burlando pero la realidad es que no es que son están huyendo de ese miedo que saben que les puede ocasionar una esta una inestabilidad pero la realidad es que no el miedo es producto de nuestra imaginación porque no ha pasado no ha pasado sino que decimos ay no se van a burlar de mí a yo mejor no hablo a yo cómo voy a ir a bailar que van a decir que yo ya estoy grande eso está en la imaginación porque no ha pasado claro porque se hicieron para romperse perdón Luis dime sí no sí sí no sobre no sigue todavía termina tu idea así no hay problema sí bueno no te decía lo de la la famosa profecía autocumplida es decir la persona se cree lo que no acerca de él por por su condición de ser mayor de repente y y tanto se lo cree que al final y cuentas termina en la en la en esa en esa situación penosa no deprimido de caído porque se lo cree una cosa que tú acabas de decir que muchas veces se heredan todos todos estos prejuicios y esto produce engaño pues no realmente sí y y fíjate que algo que yo les platicaba en el taller justamente es eso lo que tú creas lo que tú crees es lo que vas a hacer que es lo que son las señales que mandan que tú pienses de determinada manera y lo que tú pienses haces hacen que digan palabras ajá y esas palabras son órdenes para el universo entonces si tú en tu mente tienes la creencia de que no eres suficiente entonces que estás pensando que no eres suficiente y entonces que vas a decir yo no puedo yo no puedo ir eh no no perdón yo no puedo pero si las palabras son órdenes que va a pasar que no puedes si tú tienes una creencia que porque ya tienes a lo mejor sesenta y ocho años setenta no importa los que sea tú ya no puedes encontrar el amor pues entonces que crees que aquí en el pensamiento va a estar de que ya no puedes encontrar el amor y por lo tanto vas a decir no a mí nadie me hace caso yo ya estoy fea yo ya estoy feo no yo ya ni me sé arreglar tus palabras son órdenes tus palabras son órdenes entonces cambia esas palabras y tú empiezas a preguntarte por qué yo pienso eso porque yo no soy la primera o el primero que rompo este patrón y yo me paro y me pongo guapa ajá porque yo soy guapa porque yo empiezo a sentirme bien porque yo me arreglo para mí cuando tú empiezas a cambiar y a ser consciente de esas palabras que salen de tu boca que crees que eso va a ser la realidad hay 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 un un autor se llama Carl Jung que dice tanto crees que si puedes es cierto tanto como crees que si no puedes también es cierto todo es una lección que prefieres creer que puedes lograrlo o creer que no puedes lograrlo porque ambas son ciertas cierto claro claro un ejemplo también que se da actualmente justamente ahora que las personas mayores de alguna manera se han tenido que obligarse a aprender un poco más de la tecnología digital por el tema de la pandemia entonces yo siempre he dicho hay muchas personas que dicen de frente no esto no es para mí yo no yo no puedo esto no estas cosas no no puedo ya estoy vieja así es en una persona y más bien hay otras personas que sí se ponen retos no yo voy a aprender yo puedo aprender porque no no tiene y toma la decisión de poder hacerlo y hasta que mira lo logra no porque porque eso es la tecnología digital aunque no creas el aprendizaje es 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 lento porque porque son montones de cosas no o sea yo mismo hasta ahora no te no no conozco todo todo porque hay muchísimas cosas por pendientes pero pero la actitud es muy importante lo que acabas de a ver coméntame sobre eso que cómo ves eso todo la ese tema es que tan solo cambiar la palabra de obligarse porque cuando uno dice tengo que obligarme desde chiquitos es si te están obligando no lo quieres hacer por eso les digo las palabras son órdenes yo me tengo es que me están obligando es que esto en automático dices ay no te trae un recuerdo de que tu mamá el maestro o alguien te obligaba a hacer cosas que tú no querías entonces te pesa hacerlo cuando cambias la palabra y dices por qué no disfruto de esto que me puede llevar a aprender algo nuevo a disfrutar de este proceso por qué no empiezo yo a a cambiar esas palabras y voy a disfrutar en vez de decir sentirme obligado voy a disfrutar ahora este proceso es lento pero supongamos que hoy aprendes a encender la lab el ma el siguiente día aprendes a moverle al ratoncito al mouse el tercer día aprendes a dar en no sé una tecla no escribir tu nombre sí pero ya llevas tres pasos a una persona que no lo intenta lleva cero cero paso esa es la gran diferencia que tú si avanzas en treinta días a escribir algo imagínate cuánto avanzaste en un mes y esto estamos hablando de la tecnología de acuerdo a lo que comentaba pero es en treinta días imagínate si tú dices esto no es para mí pues así te vas a quedar no estás hablando la persona claro hay dos opciones o empiezas a aprender a encenderlo y mañana a otra cosa y pasado a otra cosa en un año vas a tener trescientos sesenta y cinco días de aprendizaje de lo que quieras a decir esto ya no es para mí ya estoy grande ok pues entonces ve como el mundo está avanzando ve como tus compañeros son ejemplo como cada uno de ustedes que está aquí escuchando son ejemplo para otras personas que lleguen a ese momento como ustedes que digan es que ya no es como antes ya no es de que ahora nos tenemos que quedar acostados ya sentir la enfermedad y ya no hacer cosas no ya no es como antes y nosotros somos el ejemplo de eso qué bonito verdad es bien diferente y esto con con la con la tecnología o con cualquier cosa con cualquier cosa yo les comentaba que mi papá quería con escribir un libro y de pronto que tu misma familia son los primeros que te van a poner un stop no lo hagas no lo hagas tú misma familia y mis hermanos decían hay ahora resulta que mi papá quiere escribir un libro cómo va a ser eso sí y yo le decía papá si quieres escribirlo escríbelo escríbelo bueno pues ya tiene su libro libro mi papá ya tiene su libro ese es su éxito ese fue su sueño ya tiene otro más y ya tiene otro más así cada uno de ustedes cada uno de nosotros así es claro entonces cuáles ser las palabras serían como como detonantes en todo caso como calificas tú el efecto de la palabra como el detonante de 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 una traba o sea de una que como que o o por el contrario destrabarse es a soltarse no ese es el efecto que produce la palabra si las palabras todo en el mundo todo en el mundo es energía y de acuerdo por eso se dice que de acuerdo a tu energía de acuerdo a tu vibración tú vas a traer las cosas que tienes entonces si las palabras son energía todas las palabras tienen cierta vibración si tú si tú si yo te digo la palabra amor que se te vienen se te vienen palabras como de cariño alegría emoción cosquillitas en el estómago y si yo te digo odio dices ay miedo feo y te cambia la cara te das cuenta hasta pronunciar las palabras dices odio depresión y te pones triste y amargura y todo eso entonces todas estas palabras tienen cierta vibración tú vas a traer todo todo lo que vibre de acuerdo a esa vibración entonces si tú empiezas a identificar las palabras que tienen una vibración alta como puede ser amor alegría paz entusiasmo y empiezas a detectar también las palabras que ya no debes incluir en tu vocabulario entonces y te digo que las palabras son órdenes entonces si tú empiezas a ser consciente de las palabras que salen de ti vas a traer eso a tu vida son órdenes para el universo y cuando tú mencionas palabras qué pasa en el automático les decía si tú dices alegría sacas la sonrisa tu cuerpo obedece a lo que tú le estás diciendo si te digo cómo estás hay más o menos que crees que ya me empezó a doler la espalda y eso cómo estás hoy estoy en proceso de sentirme mejor estoy trabajando en mí en vez de decir es que qué crees que ahora y las dos personas van a traer lo mismo y hablas con tus amiguitas ajá con tus amiguitos que estás hablando y empieza y yo sé que tú vas a decir que es que yo no me creo así de ahí soy súper saludable estoy esto no yo sé yo lo sé porque no es de repetir 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 estoy en proceso de estoy en proceso entonces dices estoy en proceso y cuando dices estoy en proceso hace excusas hace esa acción que te lleva a estar a eso que tú estás diciendo estoy en proceso de mover mejor mis piernas estoy en proceso de aprender a usar una computadora estoy en proceso de agarrar un móvil de grabar un vídeo de tomar fotos estoy en proceso de ajá estoy en proceso de sentirme mejor de sentirme más saludable o sea se dan cuenta de cómo cambia la situación de cómo cambia el decir las cosas a de pronto decir no pues es que yo ya no puedo ya ya estoy así ya mira así es por ejemplo cuando utilizamos un lenguaje hay momentos en que no estamos expresando emociones y eso no no genera no algo lo que tú quieres decir no porque tú en este momento estás hablando de las palabras que vienen a ser como detonantes de un sentimiento positivo no o sea que de un sentimiento que nos mueve que nos conmueve no y sin embargo nosotros podemos también tratar de decir algo que significa lo mismo con otras palabras pero no no vamos a lograr ese efecto ocurre así también no las todas las palabras van a detonar una emoción yo no puedo decir yo estoy alegre o no puedo decir yo estoy depresiva o sea no no concuerda toda palabra te va a dar una emoción por eso es importante identificar las palabras que te llevan a sentir cierta emoción que esté vibrando en positivo sí ahora todas yo yo sé perfecto que hay momentos donde uno se siente triste entonces es momento de observar la tristeza porque está pasando algo sí es momento de observarla no todo el mundo estamos eufóricos ya no no está bien es momento de observar esa emoción pero lo que ya sale como desequilibra la balanza es cuando ya te permites estar triste siete días diez días ajá porque entonces ya es como como un radio aquí está la la alegría cuando está la tristeza estás acá pero si te permites estar más tiempo se va hasta la izquierda y que crees que ya no es tristeza ya es depresión y por qué pasa eso pues porque estás pensando y estás diciendo y tu cabeza tiene cosas tristes y cosas eso entonces todo lo que estás pensando lo que estás lo que crees lo estás pensando y lo estás expresando con tus palabras exactamente todo eso todas estas palabras te van a generar una emoción y la emoción también es energía y otra cosa bien importante todo en nuestro inconsciente que es el que controla nuestra realidad tiene un lenguaje y ese lenguaje cuál es es todo lo que percibimos con nuestros sentidos entonces para nosotros empezar a cambiar eso que tenemos acá que a lo mejor nos inestabiliza o que nos tiene tristez tenemos que hablarle nuestro lenguaje que son los sentidos lo que vemos lo que lo que oímos lo que olemos y todo eso cuando digamos una palabra pongamos imágenes música que te ayude a generar esa emoción sí a generar y hablarle el lenguaje del inconsciente ajá entonces por eso es tan importante que realmente cuando tú digas es que yo me siento muy alegre no digas no me siento alegre porque ni tú te lo crees yo me siento muy alegre y por eso me estoy moviendo y por eso es claro claro hay que haber una concordancia muy bien amiga este bueno entonces realmente yo me siento muy muy contento de haber conversado contigo un tema muy interesante y muy motivador sobre todo en estos momentos complicados que estamos viviendo y yo creo que si hay este si no hay una pregunta del público alguna persona quiere quiere preguntar algo sí sí hola luís qué tal cómo estás de él alguna pregunta nada no tanto preguntas de agradecer a mí claro que sí hemos pasado a los mayores muy contentos la verdad que sí te agradezco bastante porque realmente tu taller es este muy estimulante muy 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 bueno yo creo que las personas mayores hoy en día requieren este mucha fuerza mucha motivación y escuchar también cosas positivas ya que tantas noticias están desalentadoras que a veces se ven en los medios de comunicación yo creo que hay que contrarrestarlo también entonces este bueno un ratito déjame dirigirme a mí comprometerla para una próxima para un próximo ayer adelante 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 miren comprometerse para un segundo ayer por favor en vecinos de vida ok ok muchísimas gracias para mí ahí está a mí me gusta a mí me encanta aportarles así es que va a ser un gusto y en efecto ahí estaremos de verdad les agradezco muchísimo el espacio todo el que me permitan mandar este mensaje y que realmente chicos de verdad les voy a dar un pequeño tip ya para cerrar no vean noticias no vean noticias solamente noticias como las de luigi que es el que sí yo yo en valor esa es la sigo yo yo no veo televisión ahorita esas cosas no no veo solamente lo que yo creo que sea necesario lo veo por internet y punto no no veo noticieros televisión son un daño son terribles mandan palabras de alerta la salud mental totalmente un atentado contra la salud mental ver ese tipo de noticieros bueno muchísimas gracias gracias miriam bueno en el segundo bloque del programa ya se encuentra aquí la doctora blanca de con castillo una muy destacada profesional de la psicología ella tiene un doctorado en españa y tiene toda una trayectoria muy importante y muy conocida acá en nuestro país ella dirige también la una la ong que ahorita ahorita me estoy olvidando de su nombre ya por tanto tiempo que ya nos nos hemos este alejado de las actividades ya no doctora blanca hemos estado en en varias oportunidades eh compartiendo ella también ha 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 sido también ponente en varios eventos también de la central una gran colaboradora una amiga realmente muy importante y sobre todo que su aporte profesional es muy destacado y hoy día también nos va a dar a conocer algo de eso adelante doctora buenas tardes noches ya casi eh empiezo dándote un saludo especial y por la oportunidad que nos das de compartir con eh las personas que en este momento están acompañándonos y contenta a nombre de provida perú es la institución a la que represento luigi no creo que te puedas olvidar así tan rápido hasta con tu memoria hay que hacer ejercicio hacer ejercicio ejercicio bueno sólo como una broma eh cuando nos eh invitaste para compartir en eh la central eh del adulto mayor en la central informativa eh nos lo hacemos con el mayor gusto tú sabes que es parte de la labor de nosotros estar dispuesta a compartir eh diferentes temas sobre todo aquellos que en este momento eh tan álgido que nos toca pasar les demos un espacio ¿Verdad? Eh seguido con mucho interés la ponencia de eh Mirian Mirian ¿No? Mirian Castillo. Mirian Castillo, sí. Ha hablado sobre el poder de la palabra efectivamente. Sí. La palabra tiene un poder muy fuerte y vibra. No solo es lo que decimos sino lo que sentimos al hablar ¿Verdad? Sí es muy importante el lenguaje que utilicemos estamos cargados de lenguaje reactivo o negativo en palabras más sencillas tenemos que ir haciendo esfuerzo por trabajar un lenguaje proactivo un lenguaje que nos permita que nos permita seguir caminando. Bueno eh lo que eh queremos compartir contigo Luigi. Sí. Lo hemos traído también con imágenes ¿No? Para que no sea solo la palabra eh hablada sino siempre la imagen puede reforzar un poquito lo que queremos ir diciendo. ¿Cuál es el tema que queremos compartir con los eh participantes de este grupo? es sobre los factores protectores de la salud mental sabemos que por ahora la salud mental está en riesgo ¿No? Se le ha ya ha sido declarado por la ONU en general la salud pero particularmente la la OMS la salud mental a está enfrentándose a una situación diaria de incertidumbre de temor etcétera nos encontramos en eh en ese en ese estado muchos de nosotros ¿No? Desde el año pasado ya cumplimos más de un año en este en esta situación y por lo tanto amerita eh trabajar el tema de la salud mental eh generalmente cuando se habla de salud mental se corre rápido a el otro extremo hablar del trastorno mental el trastorno mental le corresponde trabajarlo atenderlo al el equipo que se ha preparado para el equipo que se ha preparado para ello dentro de tus especialidades ¿No? Los que estamos dentro de ese campo ¿No? Los que estamos dentro de ese campo bueno trabajamos lo que es el trastorno mental pero todos los que ciudadanos de a pie como se dice trabajemos por la salud mental ¿Qué podemos hacer cada uno desde nuestro lugar para trabajar por él? ¿Qué factores protectores podemos tener para que nuestra salud mental pueda funcionar un poquito mejor? De eso vamos a compartir y en el momento que ustedes quieran hacer un comentario hacemos el alto participan y de una manera muy coloquial podemos ir intercambiando. Perfecto. ¿Sí? Entonces vamos a compartir pantalla en este momento. Voy a voy a voy a voy a voy a poner esto justamente esa función. Ah ya entonces me me apoyas en ese sentido. Ya 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 está en la ya está activada la función. A ver. A ver. Ya perfecto 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 Luis acá lo tengo y hemos traído unas diapositivas que se las vamos a dejar a Luigi para que él en el momento que lo considere pueda compartirla con ustedes para que la puedan volver a mirar a darle una leidita. Y agregar algunas cosas de su propia experiencia de su propia experiencia de vida ¿No? Quisiera que me dijeran si está claro la diapositiva que estamos presentando. Sí. Se está viendo. Se está viendo bien. Se está viendo. Ok. Bueno. ¿Cuál es cuál es el tema que vamos a compartir con el grupo? Salud mental. Salud mental, factores protectores. Allí vemos algunos de los factores protectores. Hay factores personales, hay factores familiares, sociales, estructurales, funcionales. Muchos factores ¿No? He tratado que con la imagen, las imágenes que vemos aquí podamos ir reflejando algunos de estos factores ¿No? ¿Cómo nos relacionamos con el aprendizaje? Es un factor protector para la salud mental ¿No? La educación es un factor protector para la salud. La familia un factor protector para la salud mental. La vivienda, el contacto con la naturaleza, la relación con los grupos. En fin. Los factores protectores son muchos. Yo me voy a centrar. Yo me voy a centrar en los factores protectores personales de lo que puede depender de cada uno de nosotros para ayudar a que nuestra salud mental camine un poco mejor ¿Sí? Para los que no me conocen. Para los que no me conocen. Mi nombre es Blanca Dicón Castillo. Mi apellido se escribe un poco raro. Se escribe de acón y se pronuncia. Y espero que sea lo único medio raro de lo que hacemos. Y lo demás es suficiente. Y representamos a Provida Perú que es una institución que desde hace 31 años viene trabajando con las personas adultas mayores. Bueno, bien. Esta imagen quiero que quede con cada uno de nosotros para que veamos cómo se están moviendo en nosotros estos factores. Pero vamos a incidir en los protectores personales. Y hemos puesto un pensamiento de Abraham Maslow, un psicólogo americano que fue el que creó la teoría de la motivación, la teoría de la pirámide de necesidades, etc. ¿No? Que él da un pensamiento en relación con la salud mental y dice, la habilidad de estar en el momento presente es un componente principal de la salud mental. Ah, qué importante que en nuestra línea del tiempo trabajemos pasado, presente y futuro. Y más presente es lo que tenemos. Del pasado recojamos lo que es más saludable para nosotros, las experiencias más gratas. Y el futuro es una incógnita, ¿no? No sabemos el tiempo que nos dure ese futuro. Lo tenemos trabajando indudablemente, pero saquémosle el mayor provecho a nuestro presente. Ese es uno de los pensamientos en relación con salud mental. Bueno, vamos a seguir para que esto no sea largo y pesado. Hemos traído la definición de salud mental que propone la Organización Mundial de la Salud. Y la estamos representando con una mesa. Con una mesa con sus cuatro patas. Para que cada uno vayamos viendo cómo se están moviendo estas patitas de la mesa. Y cuál puede estar media que necesita un poco de apuntalarla para que esté más estable. La mesa. Porque en la mesa vamos a poner algo que ya lo van a ver. Entonces vamos a representar la definición que ha dado la OMS de salud mental con esta mesita. Para que quede más claro. Un estado de bienestar. Y cuando dice estado de bienestar se refiere a la salud en general, ¿no? Así la define a la salud en general. Pero la particulariza en esta forma. Estado de bienestar en que la persona es consciente de sus capacidades, de sus propias capacidades. Entonces en la primera patita de la mesa ponemos qué tanto estoy claro con mis capacidades, con lo que yo sé hacer, con mis fortalezas. Las he utilizado antes sí, pero ahora capaz ya digo que no tengo tanta disposición para ello. Pero si están allí, vamos a ver qué giro le damos para seguirlas utilizando, ¿no? Entonces el primer paso consciente de sus capacidades. Otra patita de la mesa puede afrontar las tensiones normales de la vida. Ahora, ahorita estamos pasando por una situación que ha escapado a la normalidad, ¿no? Porque pandemia se presentan cada 100 años. Y nosotros hemos sido, hemos sido y seguimos siendo testigos de una pandemia. Que es una situación que escapa. Pero la salud mental implica afrontar las tensiones normales y comunes de la vida. Si en este momento seguimos teniendo el don de la vida y de la salud, quiere decir que nuestra salud mental se ha defendido frente a una situación de tanta incertidumbre, ¿verdad? Otra patita de la mesa, entonces. La primera, consciente de las capacidades. La segunda, afrontar tensiones normales de la vida. La tercera, trabajar de forma productiva y fructífera. Que lo que hagamos, nos sintamos bien con lo que hagamos. Que nos sintamos que vamos caminando hacia donde queremos ir. Que el trabajo nos haya sentido como un peso, como una obligación, sea cual fuera la labor que tengamos que desarrollar. Y como es productiva, nos sentimos bien con lo que vamos haciendo. Y la otra patita de la mesa se refiere ya no solamente a la conciencia que tomemos de nuestras capacidades, a cómo afrontamos las situaciones difíciles, qué tan productivos somos para nosotros mismos. La cuarta patita de la mesa ya se extiende más hacia afuera. Es capaz de hacer una contribución a su comunidad. En este momento, Luis, con las reuniones que tiene, con la institución que ha formado hace varios años, está contribuyendo a la salud mental. Se está proyectando a la comunidad a través de toda la labor que viene realizando. Igual cada uno de los que estamos aquí, ¿no? Entonces, esta es una primera definición y recuérdenla, nos gusta hacer cosas con lenguaje gráfico porque a veces queda más grabado, ¿no? Ya, por lo tanto, la salud mental no es una cualidad estática que alguien posee en privado. Se puede mantener gracias al esfuerzo continuo y a la cercanía y apoyo emocional de otras personas. Ese es el detalle, que la salud mental, para que se pueda mover mejor, va a depender en una parte de nosotros. Pero hay otros factores que entran en juego. Pero lo que dependa de nosotros, vamos a procurarlo, darle toda la fuerza para que nos apoye en la estabilidad de nuestra salud mental. Implica un sistema de valores donde el bienestar individual está vinculado al de los otros. Preocupación por el bien común. La solidaridad, el valor del bien común. Y eso se ha puesto de manifiesto en esta pandemia. Si bien hay casos aislados de personas que han maltratado, que se han aprovechado de situaciones de dolor, vemos también que la solidaridad silenciosa, porque a veces esas cosas no hacen noticia, ¿no? Y por eso no se difunden, está allí y se ha extendido de una manera saludable. Cuando una persona es mentalmente sana, eso es lo que nos interesa a nosotros. Una es la definición que da la OMS, muy general, pero la idea es particularizarla. Como yo me produjo, soy una persona mentalmente sana. Vamos a ver, hay tres partes que podemos decir. Una persona mentalmente sana es la que se siente bien consigo misma. O me siento bien conmigo, reconozco mis habilidades, me valoro, me acepto como soy. Y no es una aceptación, bueno, así soy yo. Es una aceptación que implica seguir caminando, ¿no? Entonces, una persona mentalmente sana se siente bien consigo misma. Se siente bien con la mayoría de las personas que le rodean. No podemos sentirnos bien en la relación con todos, somos personas diferentes y a veces le domina más algunos aspectos negativos que sacamos que otros. Pero la idea es sentirnos bien con la mayoría de personas que nos rodean. Y ahí viene un poco el problema, porque ya como que las patitas de la mesa se ponen un poco inestables. Pero esa es una segunda condición. Y la tercera es, sabe afrontar las dificultades, satisface las demandas que la vida le presenta. Entonces, si vemos una persona mentalmente sana, se siente bien consigo con la mayoría de las personas y afronta dificultades. Ahora vamos a imaginar la salud mental como una torta de tres pisos. ¿Qué les parece? Entonces, hemos puesto la mesa de la salud mental que nos da la OMS. Ahora vamos a proponer una torta de la salud mental que fue presentada hace algunos años por la Sociedad Americana de Psiquiatría para hablar de cómo darle ingredientes a la salud mental y hablar de algo que a todos nos gusta, que son las tortas. Entonces, nos vamos a imaginar una torta de tres pisos o, si queremos ser más dietéticos, tres tajadas. Y vamos a hablar de las tres tajadas. Y acá les presento a la torta de la salud mental. La persona sana mentalmente, se siente a gusto consigo mismo, hemos dicho, ¿no? Pero, ¿qué quiere decir eso? ¿Qué ingredientes hay en esta tajada de la torta? Son varios. Como ven, en cada tajada, sentirme bien conmigo, sentirme bien con los demás y afrontar dificultades, son tres tajadas y con diferentes sabores. Sabor de menta, sabor de fresa, sabor de lúcuma, de lo que cada uno querramos poner. Solo voy a mencionar dos o tres para no cansarnos de ser demasiado largo. Luigi, te pido, sí, que cuando sientas que me estoy pasando de tiempo, me des un aviso. Ah, no, no hay problema. Ah, bueno, igual los participantes, ¿no? ¿Qué es sentirme a gusto conmigo mismo? Tiene un concepto equilibrado de sí mismo. Y creo que a esta altura en nuestro camino, cuando ya hemos pasado, bueno, algunas de nosotros, quizás no todos, todas las etapas de la vida, desde la etapa intrauterina, la niñez, la preadolescencia, la adolescencia, juventud, vida adulta y adultez mayor, todo el recorrido que ya hemos hecho, ya tenemos un concepto de nosotros mismos y tratemos que sea lo más equilibrado en cuanto a las fortalezas, como también las debilidades y cómo manejarlo. Una persona mentalmente sana mira su pasado positivamente. Pueden haber heridas más profundas, más leves, etcétera, pero lo miro en su lado positivo. No cargo la maleta tan pesada de todo lo que me pasó que no me deja caminar, ¿no? Entonces, tanto mirar su pasado como el futuro los ve de una manera serena. Manifiesta un constante deseo de superación. Si sigue viviendo, si sigue teniendo el don de la vida, por algo será, ¿no? Más aún cuando somos un colectivo de personas que hemos pasado de un siglo a otro. No pasan así nomás todas las personas de un siglo a otro. Y de un milenio a otro, imagínense, menos personas pasan de un milenio a otro, ¿no? Así que tendremos alguna misión más allá de la que hemos estado acostumbrados a irla desarrollando, ¿no? Se respeta a sí misma, se valora. Aún cuando los demás o la sociedad todavía no lo valore a la persona mayor, en este caso, en la medida que tendría que ser. Ahora, claro, que se han abierto muchas más ventanas que oxigenan a este grupo poblacional, pero todavía falta mucho, ¿no? Reconoce sus aptitudes y sus limitaciones personales, ¿no? Parte de lo que significa sentirme bien conmigo misma. Como ven, hay un espacio como para que cada uno de nosotros le agregue otros ingredientes a esta tajada de la torta para sentirme bien conmigo misma. Pero la otra tajada dice sentirme bien con los demás. ¿Y a qué se refiere esto? Soy capaz de apreciar a los demás y compartir lo que tengo. Apreciar, respetar, ¿no? Eso no es tan fácil. Respetamos a los que piensan como nosotros, tienen capaz un mismo nivel sociocultural, étnico, etc. Pero a los que consideramos que no piensan como nosotros, que tienen otra formación, que tienen otro nivel sociocultural, como que nos cuesta aceptarlos, ¿no? O lo decimos solo para afuera, pero por dentro no es así. Una persona mentalmente sana aprecia, valora las diferencias, respeta las diferencias, que es un ingrediente fundamental de las relaciones humanas, el respeto mutuo, ¿no? Respeto a los demás. Una persona que es mentalmente sana, se siente bien con los demás, le resulta fácil integrarse a grupos. Es muy fácil integrarnos a grupos que han formado parte de nuestra vida. El grupo familiar, el grupo de amigos del colegio, de la universidad, del barrio. Pero nuevos grupos, como que, ay, no sé si me integraré. Hay que abrir la puerta para integrarnos a nuevos grupos. Por ahora, a través de la pantalla, no nos queda otra. Pero cuando sea ya la posibilidad de poder integrarnos a otros grupos, bienvenido sea, ¿no? Tiene un claro sentido de responsabilidad hacia el prójimo. Y ahí hay espacio para que cada uno de nosotros le agregue algo más. Y sabe encarar las dificultades, cómo afrontamos las variaciones, cómo nos adaptamos, cómo nos hemos venido adaptando todo este año que ha pasado, este año 2020 que ha marcado tantas diferencias. Los primeros meses, seguro, comparando con el año anterior y el anterior. Pero después, ya nos hemos ido adaptando, adaptando a guardar la distancia, a tener que ponernos la mascarilla, aunque nos moleste, etcétera, ¿no? Porque consideramos que hay medidas sociosanitarias que es importante tenerlas. La distancia social, no. La distancia física, sí. La distancia social no nos conviene a ninguno, ¿no? Entonces, eso hay que tenerlo claro cuando hablamos de distancia. Distancia física, pero no distancia ni social ni emocional, ¿no? Bueno, una persona mentalmente sana encara las dificultades, se ajusta a las variaciones, se va adaptando a los cambios. Ya hemos pasado por tantos cambios en las diferentes etapas de nuestra vida. Y ahora es un nuevo reto para seguirnos adaptando a estos cambios. Afronta los problemas con más calma, ¿no? Esto es difícil cuando el embate es muy fuerte, pero la serenidad es un ingrediente importante en el trabajo de la salud mental. Y vamos a verlo con algunos factores protectores, ¿cómo lo podemos hacer? Abierto a nuevas experiencias. Qué bueno. En aprendizaje permanente. Realista en marcarse objetivos. De aquí a diciembre estamos en marzo, ¿no? A mediados de marzo. ¿Qué meta me pongo de aquí a diciembre? ¿Qué quiero para mí de aquí a diciembre? ¿Qué quiero en mi relación interpersonal de aquí a diciembre? Y lo voy trabajando progresivamente. Me voy marcando objetivos pequeños para poder evaluarlo. Realiza sus tareas con esfuerzo y obtiene con ello satisfacción, ¿no? Vemos que cada tajada de la torta tiene ingredientes, pero tiene espacios en blanco para que cada uno le ponga nuevos ingredientes. Por eso la torta está en círculo para que se mueva. No es una torta estática. Cada uno le damos movimiento, le damos color, la ponemos de dos pisos, de tres pisos, de un piso con tres tajadas, como quieran. La idea es que esta torta de la salud mental la tengamos clara para después ver cuáles son los factores que la van a proteger a esta torta. Que la colocamos encima de la mesa que nos recomendó la OMS, ¿sí? Hasta aquí quisiera preguntar si está clara mi voz, lo que estamos compartiendo, si la diapositiva se ve bien. Por favor, los participantes denme un retorno para saber cómo vamos, ¿no? Ustedes dirán, señores, señoras, señoritas. Bueno, yo lo voy a ver. Sí, se escucha bien y claro. Las demás personas, por favor, uno más, que me diga cómo está. Sí, está muy bien. Está todo clarito. Ok. Ida, gracias. Bueno, seguimos entonces. Excelente, excelente, se ve. Está perfecto. Gracias. Seguimos entonces. Ahora sí, vámonos de lleno a lo que acordamos con Luis y que íbamos a compartir. Factores protectores. Así como hay factores protectores, hay factores de riesgo, pero ahora no vamos a hablar de eso. Ya tenemos bastante riesgo. Sí. Que nos están afectando. Yo no veo televisión porque los noticieros, sobre todo, son factores de riesgo. Sí, lamentablemente. Sí, sí. Son factores de riesgo. Sí, sí. Esperamos que en algún momento matice la noticia que vende por ser una mala noticia, generalmente pasa eso, y puedan tener unas gotitas de noticias saludables que nos vayan equilibrando, ¿no? No podemos tampoco dejar de conocer lo que pasa a nuestro alrededor, pero cada uno lo tenemos que ir dosificando. ¿A qué nos referimos con los factores protectores de la salud mental? Van a ser todos los recursos personales, familiares, sociales, institucionales y del ambiente que favorecen el desarrollo de la salud mental. Como ven, eso es complejo. Por eso es que la salud mental ha sido la semestenta de la salud en muchos años. La salud mental, la salud en general es un derecho, pero es un derecho que ha estado la salud mental, particularmente, postergado a través del tiempo. ¿Por qué? Porque necesita de muchos recursos. Y como generalmente cuando entra un gobierno es por un determinado tiempo, esto se tiene que trabajar planificadamente en un tiempo mayor. Y como no se van a ver los brutos tan rápido, o mejor que salud mental se quede para otro gobierno. Y se va quedando, y se va quedando, y se va quedando. En buena hora que ya se ha ampliado, ya de hospitales tradicionalmente dedicados a personas con trastornos mentales, ahora hay centros de salud mental comunitario, hay ciento cincuenta y cuatro en nuestro país. Qué bueno que esto se esté considerando. Ahora es implementarlos, darles movimiento, porque por la cuestión de la pandemia han quedado un poco detenidos. Pero ahora se va a necesitar, y ya hay muchos que están moviéndose, porque los problemas, los trastornos mentales se han agudizado. Esto lleva a que el movimiento se tenga que dar. Entonces, miren, todos los recursos que se necesitan para proteger nuestra salud mental. Nosotros nos vamos a referir solo a los personales, a los que durante este corto tiempo ustedes puedan decir, con este factor me quedo y voy a trabajarlo, ¿no? Y de aquí a dos meses lo voy a ver como agrego otro factor más, ¿sí? Bueno, entonces, recursos personales y tal, permiten la expresión de potencialidades. Entonces, su factor protector de la salud mental nos va a ayudar a expresar todo lo que tenemos guardado, todas esas capacidades, todo ese lenguaje que habló Miriam hace poco, toda esa potencia de las palabras, cómo vibran esas palabras, ¿no? La energía que podamos transmitir a través de nuestros lenguajes, aumenta la resiliencia. Esa palabra que suena un poco rara, quiere decir la capacidad para sobreponernos a los momentos difíciles, como es nuestra capacidad de resiliencia, nos permite estar sacando nuestro diploma de sobrevivientes de la pandemia, señores, señoritas, señores. Entonces, ahorita ya todos hemos sacado un diploma como sobrevivientes de un año muy crítico de pandemia. Entonces, estos factores nos permiten sobreponernos a los momentos difíciles de pérdidas lamentables que hemos tenido. Todos hemos pasado por pérdidas de familiares, de amigos, de vecinos. Ha sido un año que nos ha sacudido mucho. Pérdidas a las que nos enfrentamos, o sea, motivan al logro, concretamente, estos factores protectores. Reducen los efectos de los factores de riesgo. Así como hay factores protectores de salud mental, hay factores de riesgo. Y está la enfermedad, la pandemia, concretamente, es un factor de riesgo. La violencia que encontramos, producto de todo lo que vemos, lo que estamos pasando. Y antes de violencia familiar, violencia en la comunidad, el estrés que estamos viviendo y una serie de situaciones desfavorables. O sea, tenemos factores de riesgo al por mayor en este momento. Así que tenemos que buscar todos los factores protectores que cada uno podamos tener a mano, individuales, familiares, compartirlos. Porque la idea es esa, que ustedes puedan compartir con otras personas esta lista. Miren qué larga es la lista de factores protectores. Pero bueno. Y la argumental. Personales, sociales, familiares. Yo le voy a dejar estas diapositivas a nuestro querido amigo Luis, para que en el momento que considere, los pueda socializar a las personas que están participando en este momento. O colgarlo en la página, en el Facebook. El curso que le dé, lo va a manejar mejor cualquiera. Gracias, gracias, doctora Blanca. Así que ahí lo dejamos, ¿no? Dentro de los factores personales, la lista es larga. Pero el respeto hacia nosotros mismos, o sea, el trabajar nuestra autoestima, es un factor protector para hacerle frente a todos los embates que nos toca pasar, ¿no? Por ejemplo, un factor protector sería ese. La forma como nos comunicamos los valores que tenemos cada uno de nosotros. El optimismo, que no lo podemos dejar pasar, que lo tenemos que jalar para que nos acompañe. No un optimismo ideal o irreal, sino un optimismo que nos haga aterrizar, ¿no? Pero que no lo podemos dejar de considerar. Los factores sociales también son amplios. Desde el acceso a los sistemas de salud, que ya eso a veces no ya depende de nosotros, sino de las políticas de Estado que se den, ¿no? La estabilidad económica también es un factor protector, ¿no? El clima educacional, laboral, en que nos vayamos moviendo. De qué manera todo este clima laboral y educativo en el que están pasando los chicos está también convirtiéndose en un factor de riesgo. Tenemos que buscar a pasarlo a factor protector. Y dentro de la familia, pues, el clima que se respire también en la familia. Ojo, que la familia puede ser un factor protector, pero también puede ser... De riesgo también. Es, ¿no? Si en la familia hay mucho aníbrido carbónico, no solo el que hay en las calles, ¿no? Si no traemos el aníbrido carbónico a la casa y apenas lleguemos, ¡ay! Ya llegó, ¿no? O la persona que llega se siente incómoda de llegar a su casa o la familia lo recibe igual. No oxigenamos el ambiente, ahora que tanto se necesita el oxígeno. Pero ustedes saben a qué oxígeno me estoy refiriendo. La familia, busquemos que sea ese factor protector que todos anhelamos, ¿no? Pero bueno, mire, he traído algo más sencillo, más práctico, para que en el tiempo que Luigi nos está dando... Porque esto corresponde a ser todo un taller de 15 sesiones, ¿no? Bastante largo. Pero los factores protectores los estamos expresando en hábitos, ¿ya? ¿Por qué? Porque el hábito lo podemos poner en práctica. Para que un hábito funcione y ya lo tengamos incorporado, se ha estudiado, que se demoran 21 días para que ya el hábito se pegue en nosotros y nos resulte ya parte de él, ¿no? Entonces, por ahora, solo voy a enunciar los factores protectores. Son 12, pero voy a compartir o comentar con ustedes algunos de ellos, nada más. Le decimos que esto es muy largo. ¿Cuáles son factores protectores de la salud mental expresado en hábitos? El sueño. Si no hay un descanso reparador, difícilmente podemos tener un día saludable, ni física, ni mentalmente, ¿no? La alimentación saludable. Bueno, a esta hora hay tanta información con eso. Pero en mi caso, como psicóloga, yo no voy a hablar de qué alimentos saludables, porque seguro que más de uno de ustedes tiene una lista fabulosa de alimentos saludables, ¿no? Aquí no vamos a decir qué comer. Yo les voy a plantear varias preguntas, nada más. Entonces, paralelamente al qué comer está el cómo, con quién comer, a qué hora comer, dónde comer, etcétera, ¿no? Esas preguntas son importantes, porque el alimento no solo tiene un componente nutricional, el alimento tiene un componente social, psicosocial. Las guerras se han terminado cuando la gente se ha sentado en una mesa a comer para aclarar las cosas, ¿no? Los desayunos de trabajo, los almuerzos de camaradería, tienen otro componente más allá de la alimentación saludable, ¿no? Entonces, ese es un tema para trabajarlo largo. Simplemente se los pongo como una pincelada. Entonces, dentro de los factores protectores que se conviertan en hábito, estará el sueño reparador, la alimentación saludable, los ejercicios. Algo que nuestro cerebro disfruta muchísimo es que practiquemos ejercicios de acuerdo a las condiciones físicas en las que nos encontremos. Si no puedo hacer una caminata larga, porque por ahora no se puede, por segmentos, me toca hacer movimientos de cabeza, cuello, manos, dedos, etcétera, ¿no? Como hay diferentes ejercicios que puedan ser importantes. Atención a los cinco sentidos. Ya lo había compartido Miriam, la expositora anterior, sobre la importancia de los cinco sentidos, ¿no? Generalmente usamos dos, vista y oído. Y cuando vamos avanzando en años, son los que a veces comienzan a tener más déficit y sentimos que ya no podemos hacer todo lo que queríamos porque no vemos o porque no escuchamos. Pero Dios nos ha dado cinco sentidos como para utilizarlos todos. Y cuando se habla de factores protectores, hay que trabajarlos todos, ¿no? Bien, solo se los menciono, pero la atención a los cinco sentidos es importante. Incluso solo lo pongo como recordarles. Seguro que en más de un momento ustedes habrán escuchado una frase que la dicen cuando queremos que alguien ponga mucha atención a algo, ¿no? Que les decimos, pon los cinco sentidos. Como diciendo, capta con todo. Y realmente la memoria, por ejemplo, trabaja mejor cuando utilizamos mínimo tres sentidos. Vista oído tacto, vista oído olfato, gusto. En fin. Cuando usamos más de tres sentidos, lo que vamos haciendo se va reforzando más. Bueno. Respiración consciente. Eso sí vamos a explicarlo un poquito más ahora. Bueno, relajación, meditación. Qué importante es darnos tiempo para que las ondas alfa, esas ondas de la serenidad que tenemos en el cerebro, puedan entrar en acción para darnos la tranquilidad que necesitamos para hacerle frente a los momentos ordinarios y a los momentos críticos de nuestro día a día, ¿no? Entonces, respiración, relajación y meditación van de la mano. La gratitud, la gratitud, oh, es una fortaleza y hay que trabajarla. Ahora vivimos tan apurados que nos cuesta decir gracias o decimos unas gracias como ritual. Gracias. Que ni las siente el que las dice ni el que las recibe, ¿no? Entonces, es todo un componente del trabajo, la gratitud. Qué importante hacerlo. Comentaremos un poquito de eso. Comunicación eficaz, conciencia del presente, trabajar nuestro aquí y ahora. Estamos en tal hora. Capaz más de uno de nosotros podrá estar diciendo, sí, pero a las siete yo tengo que hacer otra cosa. Y a las ocho también. Y la lista es larga. Claro, tenemos diferentes cosas preparadas para el día, para cada momento, ¿no? Pero ubicarnos en el momento presente nos va a permitir aprovechar mejor cada etapa. Objetivos también. Porque hay que señalarnos un poco de trazarnos objetivos, metas a las que queremos alcanzar en tres meses, seis meses, nueve meses, máximo un año para poder evaluar. Luego tenemos el buen humor, que también es un componente muy importante y valioso como protector de la salud mental. Como ven, son doce factores protectores de la salud mental que los vamos a presentar bajo la modalidad de hábitos. Y ustedes ven que hay una matriz que hemos hecho allí con puntaje y todo, porque estos se van puntuando para ver cómo los vamos cada uno evaluando. Pero ahorita no hay el tiempo suficiente para poder trabajar eso. Así que nos vamos a quedar solamente con algunos de estos hábitos, hacer los hábitos ya, ¿no? Y uno de ellos que vamos a trabajarlo es el número cinco, que se refiere a la respiración consciente. Respiramos desde que nacemos, ¿verdad? Lo primero que hacemos al venir al mundo, ¡ah! Y lo último que hacemos cuando nos vamos de este mundo, el último suspiro. Sin embargo, como es algo tan reflejo, no somos conscientes del valor de la respiración, ¿no? Aire y agua necesita nuestro cerebro para funcionar mejor. Si tomamos conciencia del valor de la respiración, va a ser mucho más efectivo. La respiración es la fuente primaria de vida, claro. Influye en la actividad de cada célula. Incremente el número de glóbulos rojos. Elimina toxinas. Mejora la capacidad de asimilar los alimentos. Favorece el funcionamiento del sistema nervioso. Disminuye la sensación de dolor. Regula las emociones. Controla la ansiedad. Libera endorfinas, que son esos analgésicos naturales que tenemos. No es que sea una varita mágica, pero la tenemos en nosotros. Hay que comenzar a utilizarla. Es una medicina valiosísima. Y yo les voy a sugerir un tipo de respiración consciente para que la comiencen a practicar como mínimo tres veces al día. Así como los medicamentos. Desayuno, almuerzo y comida electricidad es la prescripción para un medicamento igualito, como mínimo. Si es más, no hay problema. No hay contraindicaciones, no hay efectos secundarios, ni nada por el estilo. Vamos a ver. Miren, ¿en qué consiste esta respiración cuadrada? Ustedes se van a imaginar un cuadrado. Acá está medio rectangular porque, bueno, se estiró un poco la lámina, pero es un cuadrado. ¿Ya? Ustedes van a empezar de la parte superior del cuadrado. Si nos da tiempo, lo hacemos de manera... Aunque ustedes me están viendo en la pantalla, ¿no es cierto? Creo que sí me están viendo. ¿Sí? 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 Sí, claro. Sí puedo ver, sí. Ya, ya un rato. Ajá. O sea, cuatro segundos. A ver. Nos vamos a imaginar este cuadradito, ¿ya? Ustedes van a empezar de la parte superior del cuadrado. De acá. Entonces, de acá empiezan tomando aire. Uno, dos, tres, cuatro segundos. Van tomando aire. Cada vez más profundo, ¿no? Inhalamos. Bajamos por acá, en este lado del cuadrado. ¿Y qué dice allí? A ver, vamos a quitar la figura, las fotos, para que dice sostén. O sea, retenemos el aire durante cuatro segundos. O sea, tomamos aire, retenemos, cuatro segundos. Luego, en la parte inferior, exhalamos, soplamos, tomamos aire por la nariz, retenemos el aire, soplamos y luego esperamos. Este otro es para esperar antes de volver a inhalar profundo. Tomamos aire, retenemos, exhalamos, esperamos. Eso lo van a hacer mínimo cinco veces, tres veces al día, ¿no? La respiración es muy saludable, física, mentalmente. Y si la pueden enseñar, primero practiquenla ustedes y después la comparten a otras personas, ¿no? Y se lo van a agradecer. Cuando estemos así muy molestos, muy incómodos, decimos, porque queremos algo, empecemos respirando. La respiración nos va a serenar, nos va a ayudar a que funcionemos mejor, que nos conectemos mejor neurológicamente, ¿sí? Entonces, un primer hábito que va a favorecer nuestra salud física y mental es la respiración consciente, varias veces al día. Luego de esta respiración, viene la relajación, la meditación, también son otros hábitos, pero ahorita no se van a tocar. Entonces, empiecen practicando e incorporándolo como un hábito saludable. A los 21 días, este hábito ya tiene que estar incorporado. Hoy estamos a 16, ¿no es cierto? A fin de mes, ya el hábito está incorporado y forma parte natural de hacerlo cuando se despiertan, en otro momento de la mañana, después del almuerzo, antes de acostarse, etcétera, ¿no? Lo vamos practicando, ¿sí? Bueno, vamos a seguir. Ese es uno de los hábitos que queríamos compartir, de los factores protectores. Vamos a hablar de otro factor protector como es la gratitud. La gratitud es un valor que nos hace mucho bien, nos hace ser consciente de lo que tenemos, pero también de lo que la vida nos ha dado y que recordamos con alegría. Nos ayuda a conectar con los demás, al ser amables y al reconocerlos como parte positiva de nuestra vida. Aquí tendríamos que preguntarnos, ¿con qué frecuencia agradecemos? Agradecemos, pero no un agradecimiento ritual, ¿no? No, gracias y gracias, porque ya sí, pues, está acostumbrado a decirlo. No, unas gracias que vibren, que vibren, que se sientan, que la otra persona también las está experimentando, ¿no? Y, bueno, ¿a qué queremos dar gracias? ¿Con qué frecuencia agradecemos, no? Quizás, desde que nos despertamos algunos, damos gracias a Dios por tener un nuevo día. Y no es que estemos diciendo, oye, ese día va a ser maravilloso. Simplemente decimos, gracias por el nuevo día. Tendrá sus demoles, sus puntos a favor y en contra, pero es un nuevo día, que no tiene que ser una fotocopia del día anterior. Gracias a cada parte de nuestro cuerpo. Este ejercicio, esto que se convierte en un ejercicio, les comparto, se los dejé como una de las tareas en uno de los talleres con los que trabajamos con grupos y que, dieranla, que hicieran una carta de agradecimiento, una carta de agradecimiento a lo que ellos deseen. Y así salieron diferentes cartas. Y una de las cartas con las que le voy a compartir en este momento el tenor de esa carta, de una de nuestras participantes de 90 años, fue el dar gracias a sus manos, ¿no? Y ella la carta la hizo de una manera muy especial. Le puso el título de la carta, Hola y Olita. Hola era su mano derecha y Olita era su mano izquierda. Y comenzó a darle gracias a sus manos, porque realmente si no las tuviéramos, imagínense, no podríamos hacer miles de cosas, ¿no? Verdaderamente. Qué gracias les tenemos que dar a nuestras manos cada día, a cada parte de nuestro cuerpo de complejusión X. Pero, ¿por qué ella hizo esta carta? Les explico. Muy activa esta amiga, Esther, en uno de esos movimientos, se cayó y se fracturó justo su mano derecha. Y se sintió, pues, limitadísima, ¿no? Porque estaba acostumbrada solo a usar más su mano derecha. Pero no le quedó otra que comenzar a utilizar la mano izquierda. Y a la mano derecha le puso Hola. Y a la mano izquierda le puso Olita. Porque aparentemente la Olita podía hacer muy pocas cositas, ¿no? Pero, sin embargo, la Olita comenzó a ayudarla y ayudarla a hacer cosas que ella no pensaba que las podía hacer, ¿no? Entonces hizo esta carta que fue muy aplaudida por el grupo, porque generalmente los demás dieron gracias a la familia, gracias a un momento especial de sus vidas. En fin, todo vale, todo lo que podamos dar gracias y que nos signifique para nosotros, pero particularmente esta carta de gracias a sus manos y a una mano que estaba en un segundo plano, porque como la otra hacía la mayor cantidad de cosas, y eso nos pasa a todos los que somos diestros, ¿no? Algunos somos ambidextros, es mi caso, pero siempre he seguido usando mi etiqueta, ¿no? Entonces, es muy bueno que comencemos a dar gracias a lo que deseamos. Gracias a la naturaleza, gracias a Dios, gracias a las palabras que recibo, gracias a las palabras que puedo dar. Gracias, gracias, gracias. Yo les dejaría esa tarea para que ustedes comiencen a evaluar esa pregunta. ¿Con qué frecuencia agradecemos? Pero empecemos agradeciéndonos a nosotros mismos todo lo que podemos seguir haciendo a esta altura de nuestra vida, ¿verdad? Entonces, otro factor protector, imagínense, de la salud mental, que quizás lo podíamos tener en un segundo o tercer plano, es la gratitud. Entonces, comémoslo en cuenta. Hemos hablado de doce factores protectores, pero hemos mencionado a dos, la respiración consciente y la gratitud. Luigi, ¿podemos seguir? Bueno, sí, bueno, todavía unos minutos. Ya, sí, falta poquito, falta una, y allí para un diálogo que será más saludable, ¿no? Claro. Otro factor protector de la salud mental es la conciencia del presente. Así como la respiración consciente, también el valor que le demos en nuestra línea del tiempo al presente. Realmente se nos critica a las demás generaciones a que las personas mayores vivimos más anclados en nuestro pasado. Indudablemente, ahí tuvimos más roles, más cosas que hacer, teníamos más fortaleza, más proyectos por hacer. Y ese pasado grande lo jalamos y lo jalamos. Y por jalarlo tanto, el hoy, que es un puntito, como que se nos va, ¿no? Y hoy día, ¿qué hice más que recorrarlo de ayer o lamentarme por lo que no podía, por lo que quisiera hacer y no podía? Y estamos dejando pasar el hoy, ¿no? Y si bien la línea del tiempo es una continuidad de un pasado largo, grande, de un punto y de un futuro que es una incógnita, porque no sabemos el tiempo que tengamos por delante, hay que recobrar y valorar nuestro presente. Y aquí hay algunas frases que nos pueden ayudar a ello. Y cada uno de ustedes puede desarrollar sus propias frases. Aprende del pasado. Prepárate para el futuro, pero vive en el presente. Ni correr para el mañana apurados, ni anclarnos al pasado, que nos puede sumir en un ánimo depresivo y el otro nos puede sumir en un ánimo ansioso de no sé qué va a pasar mañana o pasado. Y nos perdemos del presente de ese hoy para poderlo disfrutar un poco mejor. El pasado es experiencia, dice otra frase. Es experiencia que el presente aprovecha y que el futuro perfecciona. Hoy más que nunca se hace necesario aprender a disfrutar del aquí y ahora. tomar conciencia del valor del presente. Y creo que eso lo estamos valorando mucho más cuando tenemos cada día personas que se nos van y que no hemos podido ni despedirnos de ellos. Pero nosotros seguimos teniendo el don de la vida. Si lo seguimos teniendo, por algo será. Hay que capitalizar más nuestro presente. ¿No les parece? Entonces, conciencia del presente, gran gratitud y la respiración consciente son tres de los hábitos que queremos que los trabajen como factores protectores de la salud mental. Los objetivos. Es importante establecer objetivos. Es esencial. Nos marca un curso, un caminito a seguir y sirve como puente de motivación. No hay esto, quiero hacer esto. De acuerdo a las posibilidades de cada uno, al compromiso que queramos ir asumiendo. Es importante que sean prioridades alcanzables, claros, medibles y temporales. Por eso, cuando los planificamos una meta, en el caso de las personas que vamos avanzando en años, es mejor hacerla a tres meses, a seis meses, a nueve meses, a un año. No porque vayamos a desaparecer mañana, sino porque las podemos evaluar en ese tiempo, cómo ha ido caminando, se pudo, no se pudo hacer. Si las ponemos un cronograma en tiempo, podemos alcanzarlas. Si no, las vamos postergando según el ánimo que tengamos, ¿no? Bueno, trazarse objetivos. Y esto quizás es lo que nos puede gustar más, el sentido del amor. Ay, es que yo no soy de esos que les gusta hacer chistes. Bueno, si no los puede hacer, disfrútenlos cuando los escucha. Es una herramienta perfecta para relajar tensiones, ver las cosas desde una perspectiva nueva y fresca, y salir airoso de situaciones comprometidas, ¿no? La risa favorece la salud. Practiquemos la risa con nosotros mismos, ¿no? No reírnos de los otros, sino reírnos con uno. ¿No? Además, reírse de uno mismo nos ayuda a relativizar las cosas, a quitar importantes. Muchas veces, a lo mejor. Excelente. Era más sabia de no dramatizar, ¿no? Entonces, la risa y salud, comencemos también a tomarla en cuenta. Y ahora que están comentando de algunos programas de televisión, no estamos haciendo propaganda de ningún canal, por si acaso. Pero en buena hora, que se estén retomando algunas películas, seguramente a más de algunos de ustedes les habrá gustado disfrutar y reírse mucho con las películas de Cantinflas. Las han programado desde hace cuatro semanas. Diferentes películas de diferentes épocas. Y si quieren reírse un poco, están programadas los sábados a las siete de la noche vía Canal 2. Así que ahí tienen un espacio de dos horas para sonreír, reír al ritmo que ustedes deseen, ¿no? Y bueno, acá les dejo algo que hicieramos para un momento para terminar esta reunión con una sonrisa, ¿no? Un momento para reírse. Y ahí ponemos los colmos, ¿no? Que seguramente ustedes podrán tener otras cosas más. Ya se hacen las dudas. ¿Cuál es el colmo de un policía? Que asalten las dudas. Bueno, Luigi, menos mal que tú te estás riendo. Al menos ya hay uno que se ríe. ¿Cuál es el colmo de un instructor? Llamarse Armando Paredes. El colmo de un ideólogo, no tener tiempo para nada, ¿no? Acá vemos que una muchachita está, pero queriendo expresar la molestia que le dan algunas cosas. Y dice, de verdad, yo intento amar al prójimo, pero hay ciertos prójimos que me lo complican. Sí, hay ciertos prójimos que me complican mucho las cosas y quizás todo ese entusiasmo que quisiéramos tener para expresar un estado de ánimo más cálido, más saludable. No sé si se puede dar como lo quisiéramos expresar, ¿no? Bueno, ahí nos quedamos. Luigi, no sé si me habré pasado mucho. Sí, no, pero bueno, en todo caso, aprovechando la oportunidad, doctora Blanca, yo sé que usted sigue adelante con sus talleres, ¿no? Con las personas mayores. Sí. Ya hace algún tiempo y por lo tanto hay una experiencia muy importante, ¿no? Bueno, ¿cómo ha visto precisamente, o cómo evalúa las reacciones de las personas mayores en esta situación? ¿Cómo va la resiliencia? ¿Cómo puede, qué puede decirnos de lo que está observando? Sí, tendríamos que decir que si bien esta pandemia a todos nos ha sacudido en mayor o menor forma, a la población adulta mayor, particularmente por estar en una condición de vulnerabilidad, le ha afectado más. Entonces, al poner en una condición de vulnerables a la población de 60 a más, esto ha llevado a verlo, si lo vemos desde el lado positivo, evitar ponerlos más en riesgo porque pueden haber otras enfermedades concomitantes allí. Pero, sin embargo, es la etapa de la vida donde hay las mayores diferencias y una población, una persona de la misma edad, de 60 años, 3 meses, 4 días o de 75 años igual, puede ser totalmente diferente una de otra. Aparte, por décadas también hay diferencias, del 60 a 70, del 80 a 90 y 90 a más, ¿no? Pero a todos se les agrupó dentro de un mismo colectivo. Entonces, las personas de 60, 70 se han sentido mucho más afectadas porque han perdido un rol que se recuperó después de mucho tiempo. Que es el rol social, ¿no? Si bien el rol familiar ha equilibrado, ha permitido crear nexos en la familia y ser saludable esto, en algunos, en muchos casos, en otros no ha sido así, ¿no? Las personas que, por diferentes circunstancias, viven solas, su rol social cubría esa parte de la soledad en la que se podían encontrar. Entonces, la asistencia, el participar de actividades convocadas por municipios, por parroquias, por centros criminales, era un espacio que les permitía una socialización importante. Y eso ha quedado detenido por mucho tiempo, ¿no? Bueno, nosotros empezamos nuestros talleres con municipios, con parroquias, con las instituciones amigas que solicitan que hacemos alianzas comprobidas. Desde el año de la pandemia, empezamos en enero, febrero, y en marzo se nos partió de plano todo porque la situación estaba así. Y en abril retomamos. En abril dijimos, no, porque era tanta la demanda de nuestros participantes, el sentimiento de soledad en el que se encontraban, el tener que replantear las relaciones familiares, cómo hacerlas, el extrañar muchísimo el afecto cercano de sus nietos, en muchos casos. Que empezamos la tarea y la empezamos vía Facebook y con esfuerzo, indudablemente al comienzo, hasta poder ya tener un Zoom que nos permite, sí, ahora, ya al menos en este año, con mucha más facilidad. Y eso es una ventana abierta, lo digo, Luigi. Sí, sí, sin duda. Nosotros tenemos una ventana abierta a través del CIAN, del Centro Integral y Adulto Mayor de San Borja, para los que deseen participar. Están participando personas. Excelente. En extranjero, se integran semanalmente, están acompañándonos. Algunas son nuestras alumnas de años, pero otras son personas nuevas que se han enterado y participan. Es abierto a todo el que desee. Ahorita estamos haciendo un taller que es el de resistencia y bienestar psicológico, ¿no? Perdón, de recuperación. Recuperación y bienestar psicológico. Cómo recuperamos lo que estamos perdiendo, la salud, la subfamilia, en fin, ¿no? Es un taller que está ahorita en la novena sesión, son 15 cada taller, pero es abierto a todo el que desee participar. Tenemos, son grupos más cerrados, que los hacemos ya con un grupo. Hay otro grupo que hacemos ejercicios de relajación todos los días sábados, el de la Academia de Cibernética Social Proporcional, a la que pertenecemos, también es abierto. El que desee puede participar. Ahí exclusivamente hacemos ejercicios de relajación, meditación, para que esas ondas alfa del cerebro puedan trabajar mejor. Entonces, sí, hemos buscado diferentes espacios. Tú sabes, Luis, y aunque sé que me observas eso o me criticas eso, de que somos muy silenciosos en nuestro trabajo. Sí, 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 sí. Esa es tarea de todos. Esa es tarea de todos, como se dice. Es tarea de todos. Así que sí, mucho hay que trabajar y esta ventana nos parece muy interesante para que tú sigas difundiendo la población que tú estimes, con los invitados del que estás comprometiendo, del extranjero y nacionales. Sí. Para que el camino siga, ¿no? Claro. Andy, lo que quería era decir acerca del distanciamiento social. El distanciamiento social, de alguna forma, con esto de la, con esta, digamos, con nuestros medios virtuales, como que ya está desapareciendo, se puede decir. Porque estamos comunicando, nos estamos al frente, nos transmitimos sentimientos, nos comunicamos de todo. Entonces, yo creo que por ahí como que estamos superando el distanciamiento social, ¿no es cierto? Pero por otro lado, hay algo, hay lo que es soledad y hay lo que es sentimiento de soledad, ¿no es cierto? Por ejemplo, hay unas personas que viven solos, están acostumbrados a vivir solos, pero no tienen distanciamiento social. Es decir, tienen amigos, se comunican constantemente, o sea, que no se sienten solos prácticamente, ¿no? Mientras que hay otras personas que podrían incluso vivir acompañados y sin embargo tener sentimientos de soledad, como que está desconectada de su... Así es. Es diferente sentirse solo que estar solo, ¿no? Bueno, como si bien estás diciendo, la persona estar acompañada, pero sin embargo no estar comunicada dentro de la vida familiar, ¿no? Y progresivamente se va sintiendo lo que se llama la muerte psicológica y la muerte social, ¿no? Hay diferentes muertes, no solo la muerte física, sino el ser invisible dentro de un grupo también es algo que va afectando, obviamente. Y si bien, como dice, la distancia, por eso los términos hay que comenzar a utilizarlos con más propiedad. Se habló de distancia social en un primer momento para que tengamos claro la distancia de espacio en el que tendríamos que encontrarnos unos a otros en contagio. Y es más propio hablar de distancia física que distancia social. Todavía hay camino que recorrer, ¿no? Claro. Haces mucho más fácil para otras personas que están más acostumbradas al manejo virtual que para los que recién ingresan. Porque hay muchas cosas que quizás quisieran compartir con dos o con tres personas y no con un colectivo mayor en cuanto a compartir experiencias muy personales, ¿no? Claro. Eso hay que trabajarlo también, ¿no? Entonces, por eso tenemos grupos en que es abierto y otros grupos pueden ser un poco más cerrados para que la persona pueda sentirse en la libertad de compartir lo que el grupo pueda ayudarle a trabajar mejores, ¿no? Y hay mucho camino todavía por hacer, pero se ha avanzado bastante porque estamos con una generación de personas mayores diferente a lo que han sido las generaciones de ancestros, ¿no? De nuestros padres, de nuestros abuelos, desde comienzos del siglo XX y finales del siglo XX ya es otro abanico de población mayor, mayor acceso a la salud, mayor acceso a la educación, a la cultura, a la integración grupal. Las oportunidades serán más las asambleas de envejecimiento, la segunda asamblea mundial de envejecimiento que fue en el año dos mil doce en Madrid, marcó mucho del camino que se tenía que seguir por parte de los gobiernos municipales, de los gobiernos regionales y nacionales, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, se ha caminado y se está caminando con un paso lento, pero firme y seguro, ¿no? Claro que sí. Hay un factor que se ha agregado a todo lo que ha mencionado anteriormente, que es el factor comunicacional. O sea, digamos, la facilidad para comunicarse que hay hoy en día crea también un mayor movimiento, justamente, o sea, un mayor movimiento social de empuje, de cambio, ¿no? Porque las personas, por decirlo de alguna manera positiva, se contagian, ¿no? No de un virus, sino también de una actitud diferente, como que las personas mayores ven que la otra persona está aprendiendo talleres, está aprendiendo cosas nuevas, está entrando la tecnología. Yo también quiero entrar, ¿no? O sea, se va creando una, se puede decir una tendencia, yo creo que es tendencia ya, de que las personas mayores se están apoderando poco a poco de aquello que antes le era vedado, ¿no? De la tecnología digital. No estamos en el plano ideal, pero yo pienso que todas las personas gerontólogos, o digamos, por decirlo de algún modo, los que están ligados al trabajo gerontológico, que hacen trabajo gerontológico, tenemos que estimular ese tipo de, digamos, de tendencia positiva, ¿no? La tendencia positiva es que ya se están dando, ¿no? Eso sería importante. Muy valioso, aún cuando todavía en nuestro país tenemos que hacer bastante distinto, ¿no? Quizás el tipo más rápido se da en las ciudades. Sí. Hay lugares en que no hay conectividad, muy baja. Bien, estamos viendo ya en la dificultad que tienen los niños para acceder al internet, su aprendizaje escolar, ¿no? Entonces, e incluso te comentaré, ¿no? Varias de las personas que en presencia eran asistentes permanentes a nuestro taller, hoy día no lo pueden hacer no porque no quieren, sino porque en la familia hay dos o tres. Es un caso concreto, las hijas que están trabajando virtualmente en casa, el gobierno también, los tres nietos también, uno en la universidad y los otros en colegio, donde me dicen, no puedo entrar porque ya el internet está saturado y ya no tengo acceso a entrar de otra manera, ¿no? Entonces, tenemos también esos casos que la abuela y el abuelo tienen que decir, bueno, usen ustedes porque ahorita, aún cuando quiero, aún cuando tengo el deseo de entrar, todos entran simultáneamente. Hay mucho todavía camino que recorrer. Sí, sí, hay que trabajar mucho todavía en ese sentido, sí, es verdad. Pero lo importante es que seguir adelante, poner nuestro empeño en que todas las cosas sean mejor. Yo creo, bueno, yo quiero, bueno, esa ha sido mi última pregunta. Si alguien del público desea preguntarle a la doctora Blanca. Si no hay ninguna pregunta. Carlos, si ustedes nos den un feedback, una retroalimentación de lo que hemos compartido. Bueno, entonces, ¿la señora Isla quiere decir algo? Bueno, entonces, realmente solo quiero agradecerle muchísimo a la doctora Blanca Dico por la excelente participación en el programa, sobre todo porque nos ha brindado una información que es muy valiosa y muy actual, sobre todo por las situaciones que estamos viviendo. Y que a pesar de todas las dificultades, siempre tenemos que tener optimismo. Y ese optimismo nos da la fuerza también para poder influir positivamente en nosotros y salir adelante de todas estas situaciones complicadas. Muchas gracias, muchas gracias, doctora Blanca. Y bueno, hasta cualquier momento, ya sabe que la central informativa cuenta con usted para cualquier otra actividad que podamos hacer. Yo agradezco, sí, ok. Muchas gracias, hasta luego. Gracias. Saludos a todos los amigos, hasta el siguiente programa, a las seis de la tarde, como todos los martes. Gracias, hasta luego. Gracias.